Con cinta amarilla y señalizaciones con la leyendo cerrado, así amanecieron las puertas del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el primer cuadro del Centro Histórico, debido al paro de trabajadores en rechazo a la reforma del Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La inédita acción se efectuó luego de que se sumaran ocho de los once ministros al paro de labores del Poder Judicial, decisión tomada a través de una votación efectuada el lunes por los propios funcionarios. Mediante un comunicado se confirmó la suspensión de las sesiones de las salas del máximo tribunal mexicano este miércoles 4 de septiembre y del pleno de este jueves 5. La información del alto tribunal también señala que el próximo lunes 9 de septiembre el pleno valorará la situación, que prevalece para adoptar las medidas conducentes. Cabe señalar que continúan las manifestaciones por parte de trabajadores del Poder Judicial, como los bloqueos en la Cámara de Diputados, el rechazo a la reforma aprobada en lo general con 359 votos a favor y 135 en contra la madrugada de este martes. Reporta para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.